La Delegación Municipal de Turismo, en colaboración con la de Cultura, ofrecen cada viernes visitas guiadas a los principales atractivos de San Roque Casco, así como el enclave arqueológico Cartella. Estas visitas pueden ser en inglés o español y son totalmente gratuitas. Tanto turismo como cultura están bajo la dirección de la Teniente de Alcalde, Dolores Marchena. También resultan gratuitas las visitas guiadas nocturnas que se realizan cada cierto tiempo, así como las visitas improvisadas, como la de este martes. Turismo, en colaboración con restaurantes y bares de todo el municipio, también organiza cuatro rutas guiadas de la etapa al mes.